El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior, Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo, que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del publicano y el fariseo encaja muy bien en la lectura que estamos haciendo durante estos días de Oseas, al hablar del culto verdadero que Dios desea. La introducción que hace el evangelista expresa la razón por la que Jesús cuenta esta parábola. Va dirigida a aquellos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Estar ante Dios con la actitud de desprecio hacia los otros en el corazón es una forma de traicionar el verdadero sentido de la oración que nos iguala a todos como hijos de Dios. En el comienzo del capítulo 18, Jesús ha hablado de la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. En ese contexto nos cuenta la parábola, hay que orar siempre, pero ¿cómo? Hay algo a evitar la actitud del fariseo. Este representa el modelo autosuficiente de una piedad de la que puede presumir. El concepto que expresa de Dios no es el que Jesús predica. Para este fariseo Dios no es un Padre misericordioso, sino alguien que lleva cuenta de cada uno de sus méritos, fruto de su esfuerzo y de su observancia legal. Parece que cumple escrupulosamente con todo lo que ordena la ley, se siente satisfecho de sí mismo y llega ante Dios a exhibir sus méritos. El mismo modo de orar resalta el contraste entre ambos personajes. Mientras que la oración del fariseo es larga, tediosa, la del publicano es breve y eficiente. Las dos oraciones empiezan de manera idéntica, dirigiéndose de manera personal a Dios, pero enseguida lo que sigue en la oración del fariseo convierten a este personaje en el actor principal. Las palabras del publicano, sin embargo, manifiestan que Dios es el actor principal. El fariseo sabe que vive cumpliendo lo mandado, pero en vez de glorificar a Dios y darle gracias, él se enaltece y menosprecia a quienes sufren por el pecado. Frente a él está la figura del publicano. Seguramente se nos habría pasado desapercibido. Su actitud, su postura misma, no se atrevía ni a levantar la cabeza. Nos habla de otro modo de estar ante Dios. Parece que no tiene de qué presumir y solo ora. Oh Dios, ten misericordia de este pecador. El desenlace de esta escena en que el publicano volvió a su casa justificado por Dios, pues halló gracia ante él, no ocurrió así, con el fariseo. El fariseísmo no es exclusivo de una época, sigue vivo entre nosotros. Podemos poseer algunas actitudes religiosas al estilo fariseo. Qué bueno que nosotros hagamos este ejercicio, esta reflexión y podamos descubrir si tal vez tenemos una religiosidad superficial que condena incluso a los demás o si nos entregamos generosamente a la providencia de Dios y confiamos plenamente en su misericordia. Un bendecido día para todos. Gracias. Gracias.